¡Tremendo partido el de hoy! El Atlético de Madrid se enfrenta al Barça. ¿Qué equipo dará un golpe de autoridad? Esa es la pregunta. Hola a todos, menudo ambientazo tenemos en Madrid. Efectivamente, estamos en el Civitas Metropolitano, templo de los atléticos. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Y aquí estamos, dispuestos a narrar hasta el último detalle de este partido. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Veremos al Atlético de Madrid, que se las verá con el Barça. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. El Barça continúa jugando. Se aplica la ley. Ese rechace tiene mucho peligro. Tras una primera parada espectacular, logra hacerse con la pelota. El equipo ya puede respirar. Acabo de salvarles de un ataque muy peligroso. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Jan Oblak. Ponsavic en el eje de la defensa con el uruguayo Jiménez como líder del azar. Rodrigo de Pol manejará los tiempos en el centro del campo junto a Tomás Lemar de compañero en el centro. Correa liderará el ataque hoy de inicio acompañado por Antoine Griezmann. Progresión de Antoine Griezmann. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. Christensen en defensa con Kutte como líder de la zaga. Pundo gan en la zona del medio junto a Frenkie de Jong como interior. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. ¡Vale! 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 Hoy vamos a estar pendientes de la bota izquierda de Antoine Griezmann y de la magia que pueda generar. Es un killer, un matador, un ariete de los... Griezmann. ¡Vaya parada acaba de hacer! Un córner que busca remate. Y ahí está. Se queda con la pelota y no era fácil, ¿eh? El Barça sigue. Todavía no se pita falda. Rafinha. Y con esto termina el ataque. Correa al ataque. Balón rechazado que supone un córner para el rival. ¡Vale! ¡Vale! La pone templadita en el centro del área. ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Un gol que recordaremos durante mucho tiempo. ¡Espectacular! Y aunque me pusiera la refe mil veces más, me explicaría cómo ha marcado ese golazo. Qué forma de desafiar la gravedad para clavar un auténtico chicharro de chilena. Uno de los goles más bonitos que he visto en mucho tiempo. ¡Golazo! 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 El equipo de casa se pone 1 a 0. El Barça continúa jugando. Se aplica la ley de la ventaja. Muy acertada esa entrada. Saque de manda. ¡Golazo! 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 Le ha faltado precisión al pase y se marchará por la banda. Le ha leído las intenciones. Ocasión clara con este contragolpe. ¡Ojito! Y desaprovechan esa opción de contraataque. Ha hecho un pase al contrario. ¡Golazo! 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 Balón para Le Mar. Se anticipa al pase del rival. Rafinha. Balón para Rafinha. Esa ocasión no llegó ni a concretarse. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Un centrito es lo que necesita esta acción. Aleja del peligro. Griezmann. Y pita la falta en una situación muy peligrosa. Esc沒有. ¡Golazo! Abraig azul. Empezar a una situación кос Infinidense. Subtítivos chavalleros. En esta situación. Consigue pararla pero continúa el peligro Y se sacan el balón de encima Ojo al contragolpe porque van a dar con todo Los culés cuentan con un tiro libre Ya va quedando menos de los primeros 45 minutos ¡Ojito a esto! Griezmann Verdaderamente ha conseguido una proeza Al evitar ese gol a Bocajarro Ha sido increíble El gol parecía claro Menudo reflejo Este nadie lo pondría en duda En directo ya se veía claramente que no ha entrado La va a poner en el centro ¡Fuera! Quiso marcar el gol de su vida con esa chilena Pero nada de nada Es que esto es lo normal que sucede cuando intentas un remate de este equipo Es muy difícil que salga bien Los colchoneros pierden el balón Ya sabemos que esto durará dos minutos más Intercepta Koundé Frenkie de Jong Juega de Jong Llegamos al final del primer tiempo en el Metropolitano De momento no le podemos poner ni una sola pega a su rendimiento Me gusta lo que he visto hasta ahora Ha sido uno de los jugadores más influyentes en esta primera mitad de partido Espero que mantenga ese ritmo Arranca el segundo tiempo con el Atlético de Madrid por delante en el marcador Pero un gol no es una renta que te permita relajar Posesión para el contrario Frenkie de Jong Sacará la falta el Barça El Barça va a hacer una sustitución Se le va el lanzamiento No han podido aprovechar esa falta Creo que ha habido una mala toma de decisiones No era una posición para tirar, hombre Menuda papeleta Ha decidido parar la jugada como fuese Y me parece que se puede ir a la calle La roja era la única opción posible para sancionar esa falta Sí, no hay otra interpretación Ha cortado una acción clara de gol Con una entrada antiregramentaria El Barça va a hacer un cambio A puerta Y el tiro de falta se encuentra con su meta Su dominio en el partido se está traduciendo en oportunidades como esta Un córner para ampliar la ventaja Pone un centro abierto al área Se ha ido lejísima Aunque Bueno, el esfuerzo no está bueno Siempre es complicado, Miguel Ángel, orientar bien a una chilena Yo creo que ha hecho bien en intentarlo No tenía muchas más opciones Jules Gondet Juega y Joan Cancelo Uriol Romeo Lewandowski No consigue quitársela Esto no lo puede fallar Y lo para Creo que no se lo ha puesto tan difícil como debería Al Barcelona le falta un poco de ímpetu Quizá no tenía otra opción Pero puede ver la roja por esto Ya saben lo que dice el reglamento en estos casos Si es la última línea de defensa Y es jugada clara de gol Es roja Sí, en estos casos la roja no admite discusión Parece que en ambos equipos Realizarán cambios en sus filas Rodrigo de Paul Y casi, casi marca desde ahí Era un golazo Un tiro perfectivo Potentísimo Frenkie de Joan Muestra solidez en tareas defensivas No la quiere soltar A ver qué es lo que inventa Ferra para recibir Ocasión desperdiciada Pintaba bien pero nada Balón para Griezmann Y con esto termina el ataque Los culés cuentan con un tiro libre El Atleti va a hacer una sustitución El Barça continúa jugando Se aplica la ley de la ventaja El Atleti roba el balón Tenemos todavía 20 minutos De segunda parte por delante Parece que no quisiera atacar más Frenkie de Joan con el balón Recibe Kundogan Va por el balón y lo rebaña Ha encontrado el pasillo Los hichas quieren que arme el shoot ¡Qué barbaridad! ¡Cómo la ha parado! Centro que va directo al área La para pero puede jugar el rechace Vuelve el peligro Un bloqueo magistral El Atlético de Madrid Intentará marcar de córner Para doblar su ventaja Atención a la jugada Este córner tiene muy buena pinta Va bien dirigida Pero no tiene mayores complicaciones Juntos dan Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario Pueden finiquitar el partido ¡Para adentro la volea! ¡Gol! 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 ¡Qué genialidad! ¡Gol! 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 Aquí tenemos repetido el gol Que acaba de subir al marcador Producto de una pérdida Totalmente desafortunada Solo hay que ver como intenta Quitárselo alón de encima Y se lo entrega el rival En una zona peligrosísima Al final pasa lo que pasa con este ya se ponen 2 a 0 Araujo la tiene Correa Antoine Griezmann menuda parada ahhh El córner viaja hasta el corazón del área. Bien defendido ese córner. ¡Ojo que puede centrar! Se aleja de la banda. La despeja evitando el peligro. Griezmann. El ataque no ha terminado todavía. Le ha costado pero ha conseguido hacerse finalmente con el balón. La primera parada era muy complicada. La verdad se ha ganado el sueldo hoy. Sube con la pelota controlada. Intentó colgarla pero su meta llegó antes. ¡La tiene Correa! Era una acción de peligro y con esa entrada la ha parado en seco. No me extrañaría que viera una amonestación por ella. Ha decidido sacar la tarjeta. Sí, quiere tener el partido controlado. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! El disparo de Griezmann Finaliza el partido con la victoria de los colchoneros Que se llevan los tres puntos Hoy han salido a morder Y esta victoria por dos goles les deja con los deberes hechos Hemos visto un verdadero recital de Rodrigo de Pol Que ha resultado esencial para la actuación de su equipo Seguro que el jugador se alegrará de haber logrado marcar hoy Pero sobre todo de haber podido ayudar a su equipo a alzarse con la victoria ¡Gracias!